Estamos en la escuela José Bernardo Suárez, a punto de sorprender al profesor Rigoberto Ávila, profesor de Historia. El equipo directivo es cómplice, el curso es cómplice, así que ¡vamos a ver! Hola, buen día. Estoy mostrando al profesor Rigoberto. Profesor Rigoberto, lo necesitan. Hola, permiso, disculpe que me interrumpí. Sí, adelante. Hola, chicos. Hola, profesor Rigoberto. Mi nombre es Catalina Carrasco. Yo vengo de Elige Educar porque nos han soplado desde su escuela que usted es un profesor que está realmente impactando la vida de sus estudiantes. Y por lo tanto, desde Elige Educar, que tenemos desde el 2016 un premio llamado Global Teacher Prize Chile, su comunidad lo ha querido nominar. Primero, esto es una gran sorpresa, muy agradable, cosa que en la vida de uno nunca se espera. Esto alguna vez tú lo viste en televisión, estas nominaciones. Pero tú decías, no, yo sigo haciendo los míos, trabajando y que te llegue así, como sorpresa, es como eso. Encontrar esta sorpresa de que los niños te encuentren que eres parte significativa de sus aprendizajes es importante. Prefiero mil veces los logros de los niños porque uno sabe las necesidades que ellos tienen más que lo que uno debe estar. Las clases no son solamente cuaderno y lápiz. El profe interpreta, cuenta chistes, se mueve, va para los puestos, nos conversa, nos mira. Que es lo que a ti importa. O sea, mirar a los alumnos es un punto muy importante dentro de la enseñanza. Estamos en la comuna de Macú, celebrando y agradeciendo la labor del rol docente. Que hoy día, para nosotros es súper relevante, uno de los pilares que mantiene la Caja de Confesión de los Andes, el tema educacional. Hoy día tiene tremendas oportunidades, creemos que es la base de la sociedad. Por lo tanto, estamos felices de la alianza con el IGE UGARDA y participar activamente en este Global Teacher Prize 2022. ¡Gracias!